Ya sabes que en estas tiendas que son bien caras, pues no se puede grabar dentro, mi hermano ¡Hola! Ay, mi hermano, es que no vi tu primer señal, no la vi, no la capte, no la sentí Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés, yo soy Diego Cárdenas Yo soy Colcanzando el Chino, así como ya viste en el título del video, hoy vamos a gastar mucho dinero, mi hermano Mucho money, money, money Mucho money, money, money Si lo deletreas, te lo compro, así que ¡Que comience el video! Tenemos una sopa de letras de este lado, mis hermanos, que es el protagonista de este video en realidad Nosotros tenemos una ruleta de este lado que tenemos que girar cada uno, solo tenemos una oportunidad Por ejemplo, aquí me salió tres, mi hermano Vamos a dar por ejemplo Entonces yo tengo derecho a tomar tres letras ¿Y qué tenemos que hacer con esas tres letras, mi hermano? Teletrear un producto Por ejemplo, salió J-T-I-A Y con estas tres letras yo tendría que formar, mi hermano, un producto o una marca que tú me tendrías que comprar Pero en este caso, J-T-I-A no significa nada, por lo que habré perdido No te compraré nada y mi tarjeta estará a salvo, mi hermano Pero eso solamente fue el ejemplo, mi hermano Oye, pero antes es muy importante que vayas en este momento y te suscribas a este canal Y al lado hay una campanita que si le picas hace Y ella te avisa de todos los videos que subimos a este ¿Quién va a su canal? Claro que sí, sigamos en esto entonces, señor Aguilera Y vamos con el primer concursante de la tarde Que comience el reto Y ahora sí, señor Aguilera, aquí tenemos de este lado el primer concursante de la tarde El es Jorge Ansaldo, el chino ¡Hala! Claro que sí, él viene vestido de naranja, es su color favorito al parecer ¡Hala! Claro que sí, y del otro lado trae una barrita verde para poder armar sus letritas ¿Qué opina de las letritas? ¡Ay, la verdad! Me da muchísimo gusto haberlo tenido el día de hoy Vamos con el siguiente concursante del día ¡El siguiente concursante del día! ¡Ay, no voy a jugar, tu juego estúpido! Oye, pues el juego es de la ruleta, no de entrevistar al concursante Vamos a jugar ya, mi hermano, te toca primero a ti Ay, no, a ti A ver, yo voy a empezar nada más porque de verdad hoy ando buena onda Me dejó, me dejó tomar una decisión en este canal ¿Listo? Va, una, dos, tres ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere a la ruleta? ¿Quiere a la ruleta? ¿Con cinco sí puede hacer algo? ¿Qué puedes hacer con cinco? Pobre cosita fea Coca-Cola tiene más de cinco letras Ah, pero puede ser Coca No, no Ah, sí, claro que sí Bueno, está bien, si tiene cinco K-U-C-C-I ¡Ay, ojalá no te toque, K-U-C-C-I! Abre la mano, ándale Ándale Aca están tus letras y yo te doy la quinta Oye, pero ¿por qué? ¿no más? ¿por qué sí? Pues no más, ¿por qué sí? Mi hermano, ahora sí te toca a ti Rulers, manden toda su suerte de la vida, por favor Y digan, comenten, comenten, comenten ¿Qué número me tiene que salir en este momento? Ok, ahí voy Una, dos, tres Cero, 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 cero No, cero, no Me tocó ocho moranches Pues así con tres más de las que yo tengo No creo que puedas formar mucho más Puedes formar jeep Jeep, jeep Ay, sí, me compré Es un coche ahí Sí, de los chiquitos no te alcanza Ah, bueno, de los chiquitos sí De los chiquitos sí Tú sacaste una mía, ¿no? Yo saco ocho tuyas Mano santa La verdad, hoy sí estamos de buena onda ¿Cuántas te tocan así? Es justo Seis A ver, agárrate otras ¿Puedo escogerlas? No, no Ay, ándale, no he visto cuáles hay ahí Las escojo Pero no escojas, tienes que agarrar, se supone Seis ¿Y para ocho? Una, dos Me tocó la F y la P Ponlas acá De este lado tienes la C, mi hermano Ajá Tienes la E Ajá Tienes la L Ajá Una O Ajá Una D Ajá Otra D, mi hermano ¡Qué hermoso! Ah, déjalame la D No, la D, déjamela ¿Por qué quieres otra D? Diego tiene la D, la C, la A, la G y la M ¿Ok? Ahora hay que formar la palabra y para eso vamos a tener un minuto ¿Cómo un minuto? Nada más Solamente un minuto, mi hermano No hay más Yo la verdad ya he estado pensando que voy a hacer Así es que Vamos a armar las letras Ahora sí, runners, estamos a punto Voy a quitar esto, mi hermano Acá yo ya tengo el temporizador Lo voy a poner aquí para que todos lo vean Bueno, un minuto Y ustedes también tienen ahorita unos cuantos segunditos para comentar aquí abajo ¿Cuál sería su marca favorita que le saliera en estas letritas? ¿Cuál es tu marca favorita? Así que dijeras Oh, Dios, que si tuviera dos atletas y me fueran a comprar algo sería esa marca Oh, y un coche, algo, mi hermano Ay, no sea ridículo, mi hermano Ni siquiera me alcanza Bueno, vamos a empezar con esto ¿Estás listo? Aquí tengo el temporizador, tu cuenta, si yo le doy click ¿Va? Ok 3, 2, 1 ¡Ahora! Está empezando 59 No, Dios mío Vamos a empezar con la O Vamos a ponerlas aquí B, A, C, C, M, G O, L, D, A, C, K ¿Qué se puede hacer en esto? ¿Me puedes comprar una K? No ¿Por qué? ¿Por qué no? En inglés no se vale No Una K, no Además no es una marca, mi hermano Yo tengo Oled, K 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 No, no hay marca acá Donde la busque y la encuentre me la compras Un McDonald's Un McDonald's, listo, tengo mi marca ¡Ay no! ¡No! ¡No! Tengo mi marca ¡Uno! ¡Tres, cero! ¡Ay no! ¡Esperate! ¡No formé nada! ¡No formé nada! ¡Dios mío! ¡No! ¡Si formé algo! ¡Si formé algo! ¿Cómo que formaste algo? ¡No! ¡Si formaste nada! Díganme ustedes si ven la marca que hay aquí Mi hermano, si se puede Si yo quito esta letra Y esta letra que dice ¡Dolce! 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 ¡Angabana! No, no, porque no dice Angabana ¡No! ¡Tú dijiste que se puede dividir la marca! Vale, se puede ¿Se puede dividir la marca? Pues sí, porque si no, no me va a tocar a mí tampoco nada Porque tú tienes... ¿Qué tienes? ¡Mac! Yo dije, ¿tienes DAC ahí? No, quizás no es nada ¿Qué es esto? Ay, perdón Oye, ¿tengo un Mac? No, ahí dice Mo No, Mac, así Me compras un McDonald's Yo pensé que iba a decir que una Mac Una computadora Mac Dije, ¡ay, no! ¡Le falta la! Ese es Apple ¿Una hamburguesa si te la cambian? No, 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 no ¿Tú qué me vas a comprar? ¿Cómo te voy a comprar un McDonald's completo? Ahí dice Mo ¡Sos cagado! No Algo de McDonald's Lo que quieras de McDonald's Si quieres todo el menú de McDonald's Pero a ti te va a tocar Comprarme algo de Dolce & Gabbana De Dolce Gusto No, no, no Tú elegiste McDonald's Déjame elegir ¿Por qué siempre le toca a mí los fails? Ya, vamos a comprar las cosas, mi hermano Mi hermano, ya estamos llegando al Automat Ahora sí, mi hermano Es momento de que saques la cartera Porque me voy a comprar el McDonald's ¿Cuál McDonald's, mi hermano? Solamente te puedes comprar una cosa, oye Si no, yo voy a ir a Dolce & Gabbana Y me voy a comprar toda la tienda Una cosa, está bien Una cosa voy a pedir Ahí dice, ordene aquí Hola, buenas tardes Bueno Oye, ¿cuál es el McTrio más caro de todos? Serían los de la línea Signature Que cuesta 125 Y son los de... ¿Cuáles son? Barbecue Clubhouse Muy bueno El barbecue ¿Me das uno el más caro de barbecue? Y con todos los extras que se pueda El más grandote de todos Ok, sería el McTrio de barbecue McTrio grande Ok Podría agregar extra de tocino Extra de carne Ándale De los dos ponle extra, porfa Oye, eso no se vale tampoco Yo voy a pedir todo extra también en la tienda Ponle tres extras de carne, porfa Y dos de tocino Uy, que sea enorme Así que quede una hamburguesota ¿Qué te pasa? Si voy a pagar yo Mi hermano, así son las cosas Ni modo, te tocó Y así me va a tocar a mí Por eso me estoy desquitando O sea, al ratito ya voy a ver Ok, sería con tres extras de carne Perfecto Dios mío, voy a pagar ¿Un denaral por una hamburguesa con tres carnes? ¿Quién pone eso? Y dos tocinos Para que pasemos directo, mi hermano Dicen ¿Qué es eso? Eso es uno de 500 Es mucho dinero Para que pagues con tu dinero ¿Cuál era tu dinero? Un McTrio, el más grande de todos El que te encuentras más grande es el que pedí Él se llevó mi dinero ¿Cómo sabes que sí es del McDonald's? Imagínate que sale corriendo No, es en serio No, está pagando Ve allá Ahí se le ve la nalguilla, mira Permítemela Ahí está Ahí está el dinero en la ventanilla Se le ve su nalguilla Mi hermano Oye, ¿qué nalguilla tan protuberante en el McDonald's? Oye, ¿por qué van allá tan rápido? Oye, te voy a decir algo Me das de tu McDonald's Yo no pedí nada Ahí viene tu dinero A ver Mi hermano Cambio, cambio Acá me cambia Ándele, para que lo facture mi hermano Listo para ver mi tamaño hamburguesón Mi hermano Que acabo de pedirme Espera, porque Están terminando tremendo hamburguesón Que me voy a ver Siento que no me va a caber en la boca Te la vas a jambar toda La voy a hacer así Así O sea, cuatro carnes Creo que va a tener cuatro carnes Como tres porciones de tocino Más todo lo que lleva esa hamburguesa Que además es nueva Así es que Uy, mira, mira ¡Mierda, viene! Hamburguesón Muchas gracias hermano De entrada mi hermano Papa grande Tamaño jaibolero Ay, dame una papa No, no, no Una Yo no te voy a dar de lo que me compras Está bien No me des nada de lo que te compras Uy, no, eso Ahora ve, no Ni siquiera cerraba Creo que ¿Qué es esto? ¿Es en serio? No, no, yo ya la vi Yo ya la vi ¿Listos para ver mi hamburguesa? ¿Dónde estás mi hermano? A ver Tremendo hamburguesa ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir un video mi hermano Que comenten aquí abajo si quieren que hagamos un video pidiendo la hamburguesa más grande de todas En cada uno de los diferentes lugares que venden hamburguesas Me gusta tu idea mi hermano ¿Qué es eso mi hermano? Una, dos, tres, cuatro Cinco carnesotas Oh my god Son muchísimas Mi hermano ya quiero que le muerdas por favor Mi hermano Estoy seguro que ni siquiera va a entrar en mi boca esto A ver, dale, 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 dale Una, dos, tres Se cayó, se cayó Está escurriendo ¿Qué tal está mi hermano? Ya he llegado Es que déjame disfrutar mi hamburguesa y vámonos a comprar tus cosas Anda Rulers, porque además ya decidí qué es lo que quiero que me compres mi hermano Unos tenis Yo siempre pierdo, siempre pago, siempre todo Pobre Ay, por favor Ay, ¿qué te pasó? Estaba muy bien y me haces caso No te grabé, disculpa, a ver Vuelvete a morir, por favor Rulers, estamos llegando a la tienda donde Diego tiene que comprarme mis tenis Pero les voy a decir algo muy importante Ya sabes que en estas tiendas que son bien caras Pues no se puede grabar dentro, mi hermano Mi hermano, y esto ni siquiera es una tienda Me trajiste a un lugar Está caro, mira, hay madera Está caro esto Pues es que solamente los venden aquí Ni modo, mi hermano Jorge ya está con todo No sé cuántos pares Lleva probándose el muchacho Y yo, mientras tanto, mi cartera seguramente va a sangrar Creo que encontré los que quiero Miren nada más, voy a pedir que me los traigan para probármelos Los amo, los amo, los amo No sé cuántos pares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.